Bueno, y tal cual nos hemos comprometido con nuestros televidentes. Estamos teniendo en este momento el inicio del segundo bloque de nuestro coloquio con dos maravillosos invitados. Tenemos entonces el día de hoy al profesor Julio Carrizosa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también, orgullosamente el día de hoy, el profesor Jorge Reynos. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación y una bienvenida a los televidentes. Excelente. Hemos escuchado precisamente que ha surgido una nueva iniciativa. Una iniciativa que quieren llevar a hombros de gigantes, entre ellos ustedes dos, en compañía del doctor Diego Betancourt. Y esa iniciativa se llama Futurible. Y quisiéramos conocer, profesor Carrizosa, ¿de dónde surge la iniciativa de Futurible? ¿Exactamente qué es? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo inicia esta idea? La idea es de Diego Betancourt. Y Diego, que es ingeniero agrónomo, y ha estado, como toda su familia, preocupado por el país durante varias generaciones. Así es. Se ha interesado por el tema de qué está pasando en la productividad de la agricultura en Colombia. Y un amigo de él, que es Oscar Rivera, que es también ingeniero agrónomo, dentro de esa serie de procesos que están disminuyendo la productividad, se ha interesado en lo que está pasando con las abejas. Las abejas, las abejas, eso se está sintiendo en el mundo entero, y es un objeto de estudio y de alarma internacional, están disminuyendo sus poblaciones. Por diversas razones, que tienen que ver con el estado de los ecosistemas. Y con la forma como hemos manejado los ecosistemas. O sea, con un tema ambiental tradicional, clásico. Y Diego decidió entonces hacer un intento de promover el interés en ese tema. Y lo hizo con un éxito formidable en la última feria de exposición. Y de un momento a otro surgieron cientos de personas interesadas en el tema. Entonces, Diego está tratando de expander ese interés en un tema concreto, que es el de la disminución de la población de las abejas, que es gravísimo para la seguridad alimentaria. Extender ese interés a algo más amplio, que es cómo logramos que el tema ambiental se entienda mejor y se entienda a partir de comprender en qué país vivimos. O sea, de tener el tema ambiental no solamente como concentrado en lo no humano, sino también concentrado en lo humano y en lo social, en la totalidad, en todo lo que nos rodea. Y ver el tema ambiental desde una visión científica y tecnológica, que es como nació el tema ambiental y como pienso que puede tener unos cimientos más estables. Ver el tema ambiental no desde lo político, no solamente desde lo político, mejor dicho, porque hay que verlo también desde lo político, no solamente desde lo económico, inclusive no solamente desde lo ecológico, sino también desde una interdisciplina, una multidisciplina. Y en ese sentido, llegamos a la conclusión en las primeras reuniones que tuvimos con él, con Paolo Lugare, con Óscar Rivera, con el profesor Ernesto Gull, que debíamos tener dos características fundamentales. Una, la de enfocarnos hacia el largo plazo. Y otra, la de tener contacto con todos los procesos de educación formal e informal. Y esas dos características fundamentales las escogimos porque pensamos que en este momento histórico en Colombia son muy necesarias. Ver la cuestión de, tratar de ver el largo plazo que se nos ha perdido. Hasta hace unos 40 años, había interés en el largo plazo en Colombia. En los últimos 40 años ha desaparecido, yo creo que inclusive ha desaparecido el Departamento Nacional de Planación. ¿Por qué? Pues es muy lógico tener la respuesta. Es por la gravedad de los problemas de la coyuntura, la gravedad de los problemas del corto plazo, la necesidad de enfrentar unas cosas completamente inesperadas que nos han empezado a suceder, como por ejemplo la interrupción del proceso de paz con una serie de violencias abrumadoras, tremendas. Así es. La supervivencia de grupos armados en el campo, todo esto hay que enfrentarlo, pero no se puede entender si no se comprende en qué país vivimos y si no vemos cómo ese país, tratamos de ver cómo ese país podría ser en el futuro. O sea, viendo la realidad dinámicamente. Viendo la realidad, teniendo en cuenta el pasado, dándose cuenta del presente y tratando de entrever el futuro. Y ese es uno de los objetivos de la ciencia y de la tecnología, como nos ha explicado muy bien el profesor Reynolds. Entonces pienso yo que el futuro tiene que tener un papel principal en lo que podríamos llamarse la comunidad cognitiva colombiana, por lo menos, y la comunidad educativa. Y para darle importancia a eso, a Paolo Lugares se le ocurrió una palabra futurible. Y es porque Paolo Lugares ha estado trabajando en el futuro para tratar de conformar el futuro del país desde hace como 50 años. Y trabajando constantemente en el campo, en la Orinoquia colombiana, tratando de hacer ver que nuestro país es tropical. Y que los imaginarios que se conforman en Europa y en Estados Unidos son muy difíciles de aplicar en un país tropical. Eso es totalmente cierto. Y si usted me permite, profesor, retomo una de esas dos características fundamentales de futurible. Y quisiera precisamente preguntarle al profesor Reynolds, ¿qué papel juega futurible en la educación de los niños y los jóvenes en Colombia, y por qué no también de los adultos, involucrar la andragogía como una herramienta fundamental para el medio ambiente? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al doctor Diego que me hubiera invitado a participar en este grupo extraordinario de personas que estamos todos pensando, no solamente en el momento, sino en el futurismo del mundo, la influencia, la tecnología, los cambios ambientales y demás. Yo creo que la parte educativa en todo esto es absolutamente importante. Estamos hablando de todas estas nuevas generaciones del milenio en las cuales piensan diferente, ven diferente las cosas, pero de todas maneras tenemos que comenzar a entenderlos y poder hacer una educación apropiada para esas nuevas generaciones. ya se han perdido los sistemas que venían tradicionales y que sí evolucionaban, pero tradicionalmente muy lentamente. A partir de las nuevas generaciones del milenio, los nuevos profesionales y demás piensan de una manera totalmente diferente. Entonces, yo creo que la parte educativa tiene que comenzar a moldarse, a crear esta nueva manera de poder enseñar. Y la educación sigue siendo primordial en cualquier profesión, de cualquier manera, la parte de enseñanza no se puede separar. Habrá métodos diferentes, habrá material diferente de enseñanza. La tercera, cuarta dimensión, esa es una de las cosas que está ayudando enormemente a crear realismos de la enseñanza. Entonces, todo esto es que nosotros los viejitos tenemos que aprender a utilizar esas nuevas herramientas que nos dan los desarrollos tecnológicos en la enseñanza. Y veo cómo usted, con lo que menciona, se ve proclive, conoce y ve en el futuro y presente de Colombia la educación virtual y a distancia. Sin lugar a dudas, la tercera dimensión, la cuarta dimensión, ahora la séptima edición y la parte virtual, la realidad virtual, es fundamental en la enseñanza. No solamente en la parte primaria, secundaria y profesional, y en la parte de mantener esa educación. Todos estos sistemas nuevos son de una muchísima mayor penetración en el estudiante, puede captar mucho más fácil, se disminuye el tiempo de enseñanza. Así es que el mundo de la tecnología en la educación es absolutamente importante. Bueno, eso es maravilloso para nosotros escucharlo, y más de una persona como usted, por supuesto. Y precisamente Futurible se ha dado a la tarea de tener su primer evento a través de un foro, Foro Futurible Primer Viaje. Quisiéramos nosotros que cada uno de ustedes le hiciera una invitación muy especial a todos nuestros televidentes que nos encuentran en este momento, a que asistan al foro, que se presenten al foro, que nos acompañen y podamos dialogar juntos en este tipo de situaciones sentidas de país. Entonces, profesor Carrizosa, una invitación para nuestros televidentes. Bueno, si queremos que el foro sea un espacio mucho más abierto que lo que es posible en un espacio construido. O sea, pensamos que el foro, para que el foro tenga un efecto que debería tener, debe ser un espacio en donde las personas no tengan que asistir materialmente al sitio en donde se va a realizar, sino que puedan recibir la información del foro e interactuar con nosotros a través de todos los sistemas electrónicos que hoy existen para hacer eso. Y pienso que uno de los conceptos que se puede empezar a construir a raíz del foro es que nosotros tenemos que ser como nación, una nación en construcción de un imaginario, de un nuevo imaginario. Que nosotros como nación tenemos que apelar a que es posible y es necesario rechazar los imaginarios dogmáticos que nos han conducido a la situación en que estamos en este momento. Y que solamente podemos construir un imaginario en que todos estemos de acuerdo. que no dependa ni de las ideas antiguas, ni del marxismo, ni del neoliberalismo, sino que sea un imaginario que depende de nosotros mismos a partir de foros como el que nosotros estamos tratando de organizar. Porque pienso que en este momento, si no reflexionamos como nación sobre nosotros mismos, vamos a seguir repitiendo lo que nos ha pasado en los últimos 70 años. Y nuestra reflexión sobre nosotros tiene que ser atendiendo a nuestra geografía física y a nuestra historia, a lo que podemos ser. Y inclusive al deterioro que hemos sufrido. Porque a través de estos años se ha sufrido un deterioro social, humano. Pienso, por ejemplo, en la educación. La educación que es imprescindible durante los primeros 5 años. La mayoría de los especialistas coinciden en que tiene que ir de la mano con un nivel de nutrición suficiente para que las neuronas, las neuronas en el cerebro, puedan ser, tengan la capacidad adecuada para recibirle esta información. Y hay neuronas que si no reciben la información durante los primeros 5 años, después es muy difícil que la reciban. Entonces, el problema de la nutrición se vuelve un problema estrechamente ligado con la educación de los niños. Los niños tienen que recibir la nutrición adecuada para tener la educación suficiente. Y todo esto hace ver la necesidad de que se rompan las fronteras entre las disciplinas. Porque no podemos ver la educación simplemente desde unos especialistas en pedagogía, tampoco desde unos especialistas en ciencias sociales, ni tampoco desde unos especialistas en ciencias naturales. Tiene que ser conformada por grupos que no tengan fronteras. grupos que puedan compartir el mismo lenguaje, que lo compartan al mismo nivel, que no haya imperialismos como entre las disciplinas. Y todo esto, todo esto en este momento es fundamental en el país. Y pienso que nosotros apenas lo que podemos hacer es dar un pequeño primer paso. Un pequeño primer paso que dé algún tipo de ejemplo. Que lo que estamos haciendo es conformar una visión del país que tiene que ser construida por todos. Alguna especie de libro que no sea leído por todos, sino que sea escrito por todos. Bueno, foro futurible, primer viaje. ¿Cuándo va a ser? ¿En dónde va a ser? Y una invitación, profesor Reynos. Sí, claro. Es importante que todos estos alumnos de esta universidad ojalá puedan participar en todas las diferentes formas de ese foro que va a haber. y que no solamente sean pasivos, sino activos en preguntas, en gran cantidad de formas de poder participar. Y yo cada vez veo más la importancia que ha tenido esta universidad de que en el comienzo, pues se decía la parte virtual, eso es algo muy extraño, eso no va de acorde. Hoy día vemos como las universidades en el mundo, todas comienzan con la parte virtual, en que le da al estudiante muchísima más libertad de poder manejar su tiempo, de poder tener un conocimiento desde sitios más reposados. Obviamente hay que combinar la parte social de todo esto, no puede estar apartado el estudiante totalmente de la parte social, periódicamente, reuniones y demás. Y en esta parte del medio ambiente y del conservacionismo, como se llamaba, es importantísimo poder tener esta idea del doctor Diego de crear todos estos viajes con un cambio de nombre de una manera más moderna de podernos, sobre todo para la juventud, poder entender a los tradicionales simposios, congresos y demás palabras que usábamos. Así es que la invitación es a la participación de la juventud. Gran parte de nuestras ideas en todo esto de los foros es impartir mayores conocimientos o mayores ventanas para que la juventud pueda desarrollarse de una manera adecuada. Bueno, muy bien. Entonces, todos invitados al foro de Futurible Primer Viaje que se llevará a cabo en las instalaciones del gimnasio moderno durante el mes de abril. Vamos a tener igualmente una transmisión para llegar a todos y cada uno de ustedes que nos encuentren físicamente en la ciudad de Bogotá a través de nuestros sistemas de web conference y a través del streaming. Y es así como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia procura generar este tipo de espacios. Estos espacios son suyos y es un privilegio para nosotros que los compartan y que podamos llevarlos a toda la comunidad que en este momento nos está viendo. Entonces, hasta una próxima emisión de nuestro programa y van a encontrar todos nuestros televidentes la información en nuestra página web para que puedan orientarse exactamente hora, sitio, lugar, las URL de la transferencia que vamos a tener en vivo. Y bueno, entonces, despidámonos de nuestros televidentes, por favor, profesores. Pues para mí, la invitación nuevamente a la juventud a participar en este tipo de foros en los cuales, pues nosotros los viejitos trataremos de dar información y tratar de que, ojalá nuestras palabras sirvan para que abran la ventana de ese futuro tan sumamente interesante que viene para ellos. Maravilloso. Profesor Carrizos. Sí, un agradecimiento a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por todas las posibilidades que nos abren en este momento. Y una invitación muy clara y muy urgente a que reflexionen sobre el país, a que piensen más profundamente sobre lo que está sucediendo, por qué ha sucedido y sobre todo en las posibilidades que tenemos para el futuro. Muy bien, entonces, hasta una próxima emisión. Nos despedimos de nuestros televidentes.